A partir de esta noche disminuirán las precipitaciones tanto en intensidad y frecuencia, predominando en gran parte del país un cielo mayormente despegado con ligeros incrementos nubosos. No obstante, una vaguada provocará algunos aguaceros. Saga Solano con esos detalles en directo. Adelante, buenas noches. Muy buenas noches. La onda tropical que estuvo generando aguaceros sobre nuestro territorio se ha alejado ya del país. Sin embargo, una vaguada estará incidiendo con lluvias. Nos encontramos con el predictor del Indomé, Christopher Florian. Christopher, buenas noches. Cuéntanos un poco más sobre las condiciones del tiempo para lo que resta ya de este lunes y para mañana martes. Buenas noches, Aguida, y buenas noches a toda la audiencia. Como adelanta, sí van a continuar las precipitaciones. Ya no por la onda tropical, porque se ha alejado de nuestra área de pronósticos. Sí, por la vaguada que continuará generando algunas lluvias entre débiles y amoderadas en localidades de Barahona, Bauruco, San Juan, Asua, Elías Piña y también en algunas localidades de Perernales. Mientras que para el resto del país esta noche se va a observar un cielo mayormente estrellado con ligeros incrementos nubosos, pero las precipitaciones estarán escasas en gran parte del país, incluyendo específicamente en el Distrito Nacional y el resto del Gran Santo Domingo. Las temperaturas esta noche tenderán a disminuir sintiéndose frescas debido al viento del este-noreste. Muy interesante esa parte de que las temperaturas estarán frescas la noche de hoy. ¿Hay alguna provincia en alerta debido a esta vaguada? No tenemos ninguna provincia bajo alerta y a pesar de que la vaguada continuará para el día de mañana incidiendo sobre el territorio dominicano, se esperan solamente algunos aguaceros de manera pasajeras acá en el Gran Santo Domingo, en San Cristóbal, San Pedro de Macorís, también en localidades de San Juan, La Vega y Elías Piñas. En cuanto a los disturbios atmosféricos, vigilamos dos que se encuentran en el Atlántico Central, que tienen uno un alto potencial de desarrollo ciclónico en los próximos siete días para convertirse en una tormenta tropical. El otro posee mediano desarrollo y se encuentra también cerca de este disturbio en el Atlántico Central. También informamos sobre la tormenta tropical Francine, que se encuentra cerca del Golfo de México, específicamente en Boca de Río Grande, al sur-sureste de esta localidad. Por su posición y trayectoria, esta tormenta tropical Francine no ofrece peligro para la República Dominicana. Muchísimas gracias, Christopher. A ustedes el llamado es a seguir los boletines del Indométrico, para conocer la evolución de estos fenómenos que Christopher acaba de mencionarnos. Con esta información yo retorno contigo al Centro de Noticias.